Hola a todos, soy Basurilla394 y os traigo un nuevo episodio de Pokémon X Apocalogue. Estamos justo con vosotros el otro día, como sabéis en el pasado episodio, continuamos... Bueno, pues estuvimos en la fábrica de las Pokéball, conseguimos derrotar a esas dos asquerosas... Bueno, a todas esas jefecillas que estaban ahí, y pusimos rumbo a la ruta 15, donde capturamos ni más ni menos que al dios Grash, que ha resucitado de una de las series un poco más míticas de mi canal, Pokémon Negro 2 Egglock, que, la verdad, le he beleado, no es un grandísimo Pokémon en esta resurrección. Hombre, tiene buenas cosillas, no es tan bueno como lo fue en su día, pero bueno, está bien, la verdad. Además, siendo Pokémon de tipo normal, que sobrevive a cualquier apocalipsis, la verdad es que estoy bastante feliz con haber podido capturarle. Así que, sin más dilación, como siempre voy a tirar... Primero voy a poner del 1 hasta el 8, porque son 8 los apocalipsis que tenemos, y como siempre voy a generar dados para saber el apocalipsis que tendremos en el episodio de hoy, y saber qué Pokémon podemos llevar en el equipo, qué Pokémon no podemos llevar en el equipo, y pondremos de nuevo rumbo a la ruta 15 para llegar al pueblo relajo, o pueblo descanso, o como se llame ese pueblo. Así que, sin más dilación, generamos números... 6. Pandemia. Solo sobreviven los Pokémon de tipo veneno, volador, tierra y agua. Si no recuerdo mal, hace poco tuvimos una pandemia, pero creo que no fue en el pasado episodio. El pasado episodio creo que no fue, en el pasado episodio creo que tuvimos el apocalipsis nuclear, si la memoria no me falla. Efectivamente, porque capturamos un Pokémon de tipo fantasma en el pasado episodio, así que, pandemia, pues... pues vale. Lo malo de grabar tantos episodios seguidos, sabéis, es que todos los apocalipsis me suenan, y no sé cuál es el apocalipsis que tuvimos en el episodio pasado, pero recuerdo que pandemia no. Así que, vamos al PC, y vamos a ver qué Pokémon podemos llevar en el equipo y qué Pokémon no. Empezamos por Excavalier, que no puede, porque la pandemia son Pokémon de tipo veneno, volador, tierra y agua. Tampoco puede nuestro querido Onspro. Tampoco puede nuestro querido Lucas. Y tampoco puede Mafi. Hostia, hostia, espérate, espérate, porque... Agua sí, ¿vale? Agua sí que sobrevive. Veneno volador, volador sí que sobrevive. Bueno, espérate, no lo voy a... los voy a dejar aquí. Obviamente, Kyu y Tibutaku, me sé de memoria, que solo sobreviven en el Apocalipsis 4 y en el Apocalipsis 8, así que... así que fuera. Bicho a cero tampoco sobrevive. Y pues... pues ya está, con lo puesto, ¿eh? Y obviamente, Grass sí que sobrevive porque es de tipo normal y los Pokémon de tipo normal sobreviven a cualquier Apocalipsis. Pues con la tristeza de este equipo, nos vamos, nos vamos para la ruta 15. En fin, voy a enseñaros a Grass porque todos los demás Pokémon están igual que siempre, pero Grass, como le he subido del nivel 35 al 41, tiene... Puas tóxicas, derribo, luz lunar y contraataque. El rol de Grass es el miedoso... Espérate. El enfermo, perdón. El enfermo, no. El miedoso, el miedoso, que salió un 3, es verdad. El miedoso, ahí está. Que no puedo utilizar objetos curativos en él, lo cual... Y en cuanto a ataques, pues luz lunar, la verdad es que me gusta mucho. Contraataque no está mal y... Puas tóxicas, pues mira, oye, para meter al principio, pero en sí, lo que es en sí, Grass en estos momentos no es muy... No es muy allá que te voy, ¿sabéis? A ver si puede aprender algo bueno para poder llevarle. Pero de momento me da a mí que vamos a ir con Psycho, Stranger y Zenjit. Vale, pues nada, ruta 15. Y vamos a llegar al pueblo este, que no sé dónde estará. Porque ya os digo que esta ruta la tengo... Bueno, en general este juego no me acuerdo de nada de este juego. Así que vamos a continuar por la ruta. Como siempre, básicamente, y a ver que nos encontramos en este caso... Oh, vaya, un entrenador. Pero el susto me has pegado, no, no. El susto me has pegado, tío. ¿Qué hacías ahí encerrado? O sea, ¿qué hacías ahí escondido, tío? Ranger, Mew. Voy a Zenjit, tengo a Zenjit. Tengo a Zenjit, menos mal, tío. O sea... ¿Pero qué está pasando últimamente? ¿Qué está pasando últimamente, Esfera Ural? Lo aguanto bien, lo aguanto bien, lo aguanto bien. O sea, ¿qué está pasando últimamente, tío? Es que yo os juro que los regalan, ¿eh? No sé dónde, no sé dónde, porque a mí no. Pero parece que los regalan, tío. A cualquiera que pillo. Mew. Axiu. Ux. ¿Quién tenían más? Axiu, no. Axiu es de tipo dragón, no es el legendario. A todos, tío. Es que todos legendarios, de verdad. Te lo digo. Que los regalan algo y yo me he perdido la subasta, ¿o qué? Buah. Buah. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Vas a disfrutarlo, vas a disfrutarlo, ¿verdad? Sal. Sal, querido amigo de tu trío. Mira, ¿eh? Agualdosa. Para ti. Disfrútala. Vamos, vamos. Es que si lo aguantabas, te hacía la ola, ¿sabes? Y más cargo. Pa' ti, pa' ti, Saiko. Ahí está. Pa' ti, querido Pokémon, que me encantas. Bueno, bueno. Agualdosa. Mira, 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 ¿eh? Mira, 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 mira. Hasta luego, que lo disfrutes, majo, ¿eh? Este. El ductrío, dices, bueno. Pero este, imposible que lo aguante. Imposible. Siento verte asustado. No, espera, eso deberías haber decirlo tú. No, decirlo tú. A ver quién te crees que ha asustado aquí. No, hombre, ya, por favor. ¿Qué me das? Huevo suerte para subir la experiencia, ¿no? Creo. Bueno, podrías haberme dado otra cosa. Un huevo lleno de felicidad que te haga ganas puntos de experiencia extra en combate. Teniendo en cuenta que siempre voy extra leveleada a todos los sitios. Genial, ¿eh? Que no he curado. Es que, es que, es que. Si ya odio a los entrenadores, los entrenadores que no veo y me vienen así, de sopedón, pues, pues, pues muchísimo más. ¿Yang Mega es de tipo bicho volador? Ya, espérate, espérate, vamos a escribirlo bien. ¿Yang Mega? De tipo, eh, espérate, a ver. ¿Dónde lo estoy? Aquí. Pa, 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 pa. De tipo bicho volador, efectivamente. Efectivamente. Pues, pues, Stranger. Stranger y... Y... Y lanza llamas. Estoy a puntito. ¡Uh, zumbido tiene! ¡Uh! Menos mal que he cambiado. Vale, quemado, quemado. Perfecto, gracias, llamasfera. Que no sé por qué tienes llamasfera, pero gracias. Hostia, cómo ha dolido, eh. Cómo duele el zumbido. Vale. Quemado, bien, bien. A ver, ¿otro técnicamente aguanto o me lo voy a jugar? No. No sé si aguanto otro, pero ya te digo yo que no me lo voy a jugar. Ah. Descubrirlo. Zumbido. Psycho, aguanta el zumbido. Hostia, soy de tipo siniestro también, eh. Pero aguanto bien, aguanto bien. Aguanto. ¡Aguanto! Hostia. Tío, una vez que lo he sacado, me he caído en que era de tipo siniestro y que me iba a reventar el zumbido. Pero es que una vez que lo he sacado, yo pensaba que lo aguantaba mejor. Yo pensaba que lo aguantaba mucho mejor. Ya está, ya está, ya está. Da igual, muere, muere. Muere del este, no lo voy a hacer derribo, porque derribo me hago daño yo y no quiero hacerme derribo. Así que mira, si me curo y como muere de la esta, ya está. Hostia. Hostia. Udier, Psycho, tío. Yo pensaba que aguantaba mucho mejor ese zumbido, eh. Porque, a ver, le he sacado sin darme cuenta que era de tipo siniestro, la verdad. Le he sacado sin darme cuenta de que era de tipo siniestro. Una vez que le he sacado es cuando me he dado cuenta de que era de tipo siniestro y he dicho, hostia, cuidado. Pero he dicho, va. O sea, el set de movimientos que tiene Stranger... Espérate, no, no, no. Igual lo que cambio... Cambio... Colmillo Rayo. Hombre, es que es mejor Colmillo Rayo que... Que Caída Libre. Y Colmillo Rayo no hace nada. Casi nada, porque no tiene buen ataque. Pero tampoco lo va a hacer Caída Libre. Hostia, eso. Yo una vez he sacado a Psycho cuando me he dado cuenta de que era de que era de que era siniestro y que la había la había cagado muy fuertemente. Pero me he dado cuenta luego y aún así pensaba que lo iba a aguantar mejor. Cuidado con esta, eh. Porque como se me gire, me jode. Garchom. Garchom, tío. Hostia, Garchom. ¿Huimos? No, 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 no. Garchom, que tenemos problemas, eh. El pasado episodio que tuve. ¿Qué apocalipsis? Tuvimos el 4, apocalipsis nuclear. No podría haberlo capturado. No podría haberlo capturado, eh. Pero joder, un Garchom, tío. A ver, que estoy contenta con el Lopuni, eh. Porque el Lopuni... A ver, bueno, a ver, estoy contenta. Estoy contenta porque, haber sido tipo normal, pudimos capturarlo. En cuanto a ataques, no estoy muy contenta, la verdad. Porque no es que tenga muy buenos ataques, la verdad. Pero... Pero un Garchom... Moraría, la verdad. Ir, es que ir con un equipo, con un Garchom... Es que te cambia el equipo, ¿sabes? O sea, te cambia totalmente el equipo. Es como, hostia, ¿sabes? O sea, vas con un equipo... Vas con otra cara, ¿sabes? O sea, un Garchom me le equivocas ya con una cara de superior. No, no como yo ahora. No como yo ahora, que tengo un equipo que... Que pa' qué. Por aquí, supongo. No sé muy bien por dónde estoy yendo, eh. Pedazo de horda. Pedazo de horda que me ha salido aquí. Mira, el Whismore tampoco habría estado mal. Tipo normal. Podría capturarlo. Y creo que todos los demás Pokémon, si me hubiesen salido, no podría haberlos capturado. El Honage ese que ha salido en la espada, ya sabéis cuál. Hostia. ¿Qué hablas? A ver, es que... Es que no me lo voy a saltar. Es que saltarme todo, ¿sabéis? Voy a ver si está la ciudad aquí al lado. Y si la ciudad está aquí al lado... La hacemos. Es que no me voy a saltar todos. Según las investigaciones del profesor Ciprés, la Megalucción libera de golpe toda la energía oculta de un Pokémon. Y le otorga una fuerza que jamás podrá obtener mediante la evolución corriente. ¿Sabes? Aquí, este señor me llama a mi teléfono. Ni saludo ni nada. Oye, me mete una parrafada que dices, oye, chico, ¿cómo has conseguido mi número? Uno, creo que eso lo he dado yo, pero... Pero bueno, ¿cómo has conseguido mi número? Acosador, asqueroso. Y déjame en paz. Tal vez se trate de un potencial compartido con todos los Pokémon y seres humanos. O tal vez únicamente lo poseen unos pocos elegidos. Unos pocos elegidos porque Flygon todavía no tiene mega evolución. Muy mal. Te insto a reflexionar sobre eso. Te insto a reflexionar sobre eso. Déjame en paz. ¿Qué me haces llamando? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué tienes mi número de teléfono? ¿Qué tenemos aquí? Uy. Vale. Esto ya es, ¿no? Esto ya es... Pueblo fresco. Ah, pueblo fresco. No es pueblo relajo, como yo decía. Ni nada de eso. Buenas, basurilla. Voy a hacer el combate de Bolet. Lo he prometido. Ahora voy. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal todo? De joven yo también me embarqué en un viaje y visité numerosas regiones. Eso me permitió conocer a multitud de Pokémon y disfrutar de las especialidades culinarias de cada lugar. Pues yo todavía, verás, llevo... ¿Cuánto llevamos? Dos meses, ¿no? Dos meses de aventura. Episodio 27. Joder, cómo avanza. Y todavía no he comido nada. Por eso no conozco... Por eso conozco también cada... Bien todas y cada uno de los cafés de Kalos. Profesor, que se va por las ramas. Paciencia, Dexio. Estoy contando esto por una razón. A ver, dime. ¿Recuerdas lo que dijo Lyson acerca de cierto Pokémon? No, pero voy a decirte que sí. Sabía que no lo olvidarías. Jeje, ya no. El Pokémon legendario de la región de Kalos se llama Xerraneas. Cuenta la leyenda que todo aquel que lo ha visto se ha sentido sobrecogido por su inmenso poder. Lo único que sabemos de que su figura se asemeja a la letra X. Al parecer, se trata de un Pokémon capaz de controlar cualquier tipo de energía. Transmite energía vital a través de los demás Pokémon y a las plantas, haciendo que rebosen vitalidad. Me pregunto dónde habitará un Pokémon tan impresionante como ese. Cuando el Pokémon legendario de la región de Kalos se queda sin energía vital, se retira a su guarida secreta y se sumerge en un profundo sueño. Pero ni yo ni nadie sabe dónde puede hallarse ese lugar. Y fíjate que las leyendas que te he contado antes tienen más de mil años. Pasuría, sería genial si quieras con su guarida. Inténtalo. O sea, mil años. Ese Pokémon lleva desaparecido toda la eternidad. Pero yo, una niña de diez años, voy a dar con él. Y encima me dice, no, tú, encuéntrale. Seguro que lo encuentras, ¿sabes? Yo trataré profundizar en su leyenda. Si te doy con alguna pista, os lo haré saber. Si encuentras alguna pista, estaré más feliz que unas castañuelas. Sin embargo, emprendiste tu viaje para entrenar a tus Pokémon. Así que no quiero cargarte con otras tareas. Disfruta del viaje. ¿Quién lo diría, eh? Que no me quiere cargar con otras tareas. Pero, ¿dónde se ha metido el profesor Ciprés? ¿Acaso se ha marchado ya? Bueno, supongo que pueden echarle un vistazo a mi Pokédex en el centro Pokémon. En vez de ir a buscar al profesor, me dirigiría a la Gruta Helada a encontrarme con más Pokémon. Y así completar más entradas de la Pokédex. Vale, pues... Tío, quiero subir... A ver, ¿qué es eso de ahí arriba? ¿Esta de aquí? A ver, quiero... Ahí está. ¡Uhú! ¡Yupi! Eh, genial. Vale. Eh, lo prometido es deuda. Me van a reventar, me da a mí, eh. Yo creo que me van a reventar el alma. ¿Dónde están? Me van a reventar el alma. He oído tu voz. ¿Quieres combatir, verdad? ¿Verdad? Un combate Pokémon jamás podrás rechazar tan... Jamás podría rechazar tan generosa invitación. Tío, qué par. Hermanas misteriosas. Molly y Mila. Qué par, ¿sabéis? O sea, no sé quién es peor de las dos. O quién da más miedo de las dos. Pachibisu y... Vale, bien. ¿Cómo se llama este Mago? Ma... Vamos, Guay. Joder, que no me salía el nombre. Vale. Vale. Podría haber sido peor. La verdad. Eh... Demolición. Lo suyo es el de sacar a Zeiko, que tiene un ataque tipo eléctrico. Pero primero quiero saber qué tiene ese Pachibisu. Porque como ese Pachibisu tenga algo de tipo eléctrico y saco a Zeiko, me va a reventar. Así que prefiero saber si tiene algo de tipo eléctrico. Y ya luego si eso... Quemado. Estupendo. Mira, chispazo. Chispazo tiene. Hombre, no sé yo... Uh, Ventisca también tiene el pal y los wine este. Vamos, wine. No palos, wine. Pero bueno. Bueno, pues me da a mí que vamos a seguir con Demolicione contra ese Pachibisu. No voy a sacar a Zeiko. Porque sí, repito. Zeiko tiene un ataque tipo tierra, ¿sabes? Que le reventaría. Joder, nivel 44. Hostia, me estoy libeleando demasiado. Pero... Pero es que tiene un chispazo, ¿sabes? Y Stranger lo aguanta bien, pero... Hombre, Zeiko en sí también debería de aguantar bien un chispazo. Pero por si acaso... Ahí está. Ningún problema. Compate doble. Finitiquedado. Facilillo. No me he podido decir nada. Que siempre me decís... ¿Es que te saltan los combates dobles? No, mal que me salto los combates dobles. ¿Tú sabes el miedo que me dan a mí los combates dobles? Pues ahora no me lo he saltado. Y de hecho he ido personalmente a buscarlo. Es que me suena, tío. No lo sé. Pero es que tendría que luchar... Uh, nincada. Tendría que luchar contra esta mujer. No sé si quiere luchar contra esta mujer. Es que me suena que eso de ahí es ruta nueva, ¿no? ¿O no? ¿Sabéis? Como que ahí arriba hay una ruta nueva. Que es una castillo o algo así. Vale. Ya miraré. Si es ruta nueva, pues vamos. Y si no es ruta nueva, pues que le den a esa mujer bruja, fantasma o lo que sea. Mira, vamos a... Ahí está. Ahí está. Que estabas en vertical. Ahora estás en... Bueno, estabas en horizontal. Ahora en vertical. Vale. Pues vamos a curar. Que no me han hecho mucho daño. Esta jovenzuela. Estas hermanas misteriosas que dan mal rollo. Pero sí que es cierto que a Zengi le han quitado algo de vida. Así que curamos. Y tenemos que ir a la ruta helada. Gruta helada. Que es nueva ruta. Donde podemos capturar un nuevo Pokémon. Y la gruta helada estará aquí. Ahora investigamos la ciudad. Y cogemos esa Pokémon que he visto. Pero... Quiero con... Oh, la gruta helada que es con el... Con el Mamoswine. Y no puedo coger al Mamoswine. Como puedes ver, la ruta 17 se encuentra cubierta de nieve a lo largo de él. Vale, pero ahora se ha plantado junto a la gruta helada y no quiere moverse de ahí. No sé qué... Oh, o sea que necesito al Palos... El Mamoswine. Joder, me ha dado por llamarle Paloswine y ya está, ¿eh? Necesito al Mamoswine. Pero no está. Así que tendré que investigar esta ciudad a ver qué ha pasado con ese pobre Pokémon. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Raíz grande. Esto sirve para recuperarme 200 peces, ¿no? Porque si es eso, me voy a poner feliz, feliz. ¿Dónde tengo yo? ¿No? ¿Por la raíz grande no es para eso? Pokémon recuperará más peces al usar movimientos que drenan al objetivo. Ah... 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 Entonces la raíz que yo estoy pensando es otra. Mmm... Vale. Vale. Pues Pokémon... Vale. Pensaba que igual tú también podías darme la supercaña o la hipercaña o lo que se llame, pero no. Yo soy... Ya no me acuerdo de quién soy. Ah, sí. Soy el quita movimientos. No necesito momento, pero está bien saber que estás aquí. Los Pokémon son... Lo que tú digas, niña. Me llamo Reminiscencia. Ah, y esta la recuerdo a movimientos. Todo en la misma casa. Mira tú qué bien. Oye, qué fácil. En otros juegos tenías que buscar dos casas distintas y aquí me lo ponen todo juntito. Mira qué majos. ¿Qué es esto? Hostia, yo no recordaba este pueblo, eh. Estos malos que andan por ahí siempre están hablando de conquistar el mundo mundial, pero después tendrán que preocuparse por demasiada gente. Menuda lata. No, no se van a preocupar por ni... Ni niño. Eh... Oh, veo... Camparaconcha. Supongo que llevan, eh... Recuperarán unos peces cada vez que infijan daño de un rival. Están en un combate. Coño, interesante. Ya miraré. A ver a quién se la doy. Muchas gracias. ¿Ahí hay alguien nadando? ¿O me ha aparecido a mí? Ah, no. Es una roca. Coño, pensaba que era la cabeza de alguien. Digo, ¿está alguien nadando en este agua helada? Hola. Pero no era una... Era una roca. Por ejemplo, vale. Si no me vais a dar nada, ni os molestéis en hablar conmigo, eh. Yo hablo con vosotros porque quiero conseguir cosas, pero si no me dais nada, podéis decirme no te voy a dar nada. Y ya dejo de hablar con vosotros. Uy. Que cambio de repente de... De cámara. Más raro. Ataque fulgor. Tío, no tengo el ataque fulgor, tío. Yo pensaba que me lo dabas tú. Ojo. Camuflaje. Con el movimiento de imagen... Ojalá fuese imagen, tío. Ojalá fuese imagen. Camuflaje. Vaya mierda, tío. Oh, madre mía. Mía, mía, mía. ¿Qué cambio de cámara? Madre mía. Ah, la gruta alada estará por aquí. Efectivamente, gruta alada. Y esto es... Uy. ¿Te apetece...? No. Una lástima. Sí, bueno. Qué lástima. Oye, ¿ocurre algo en la gruta alada? Vamos, wine. Entrando ahora, ¿por casualidad te diriges a la gruta alada? No sé qué le pasa a Mamos, wine. Siempre ha estado encantado de transportar gente a lo largo de la ruta 17, pero últimamente es como si algo inquietara... Lo inquietara. Algo relacionado con la gruta alada. Los Mamos, wine. Se encuentran en su elemento en entornos fríos. Tal vez haya percibido algo extraño en el interior de la gruta alada. ¿Y tú eres chico? Me llamo otro vato. El profesor Ciprés me ha pedido que le ayude en sus investigaciones y estoy investigando cuáles son los Pokémon que habitan en las diferentes zonas de región de Kalos. Entiendo, y por eso te diriges también a la gruta alada. De acuerdo, pero tened mucho cuidado. Malgus wine parece algo inquieto. Lo tendré. Gracias por el consejo. Yo voy a prepararme para la expedición. ¿Qué tal tú, basurilla? Pues nos preparamos para la expedición. ¿Por aquí tengo algo? Este caminito, yo decía, va, me llevará a un objeto. Pero no. Pues nada. Pues a la gruta. ¡Uy, mierda! Quédate ahí, no te pongas que voy a pintar. Quédate ahí, tú pinta. Yo estoy buscando un objeto. Donato, reuniclus. ¿Reuniclus? ¿Tipo psíquico es? Reuniclus. Efectivamente, tipo psíquico. Efectivamente, tipo psíquico. Vale. Pues... Oh, a nivel 44. Hostia, retrocedió. Ja, ja. Ja, ja. Y ha retrocedido. Ay, pobre. Pobre. Toma, anda, para ti. Y ahora, querido, querido pintor, como te llames, reuniclus. Déjame buscar el objeto que estaba buscando sin interrupción. Por favor, te lo pido, de verdad. Qué pesado. Que sí, que sí combate contra mí. Que sí, no sé. Tajo un brío. Hostia. Tajo un brío. Es que pulso un brío es mejor. Es mejor especial. O sea, Zenit es más especial que físico. Quitarle o se atajo un brío reventaría porque es de tipo siniestro. Pero es que demolición es lo único que tengo. No, perdón. Zenit es más físico que especial. Pero yo creo que mejor pulso un brío, ¿eh? Sí. Sí. Sí, eso tengo ahí el recuerda movimientos que lo acabo de ver. ¿Sabes? O sea, si cambio de opinión le pregunto a él y ya está. Vale, a ver, ¿dónde está el objeto este? Aquí. Defensa especial, tío. Defensa especial, de verdad. Vaya mierda. ¡Uh! ¡Ah, para una fotillo! Mira qué guay. Para la miniatura. Me hago una foto aquí en la ruta y esa es la miniatura. ¿Qué? Aquí. No. ¿Dónde? Aquí. Anti-hielo. ¡Eh! ¡Eh! Primer Pokémon de ruta, mierda. Mierda, mierda, no. No he tirado los dados, no he tirado los dados. Perdonad, vale. Axio. Vale, perdonad, no he tirado los dados. Se me ha olvidado completamente. Estaba buscando el objeto. Vale. Ruta nueva. Como sabes, siempre que vemos en una ruta nueva tenemos que tirar los dados para saber el rol que tendrá el Pokémon que vayamos a capturar. Estamos en una pandemia, solo podemos capturar Pokémon de tipo Veneno, Polador, Tierra, Agua. Técnicamente este Fraxure no contaría como primer Pokémon de ruta, pero voy a poner del 1 al 6 para tirar los dados. Y pues si nos sale un 5, sabéis, como verdadero superviviente podríamos capturarlo. Así que generamos números para saber el rol que tendrá el Pokémon que capturemos en esta ruta. Y si podemos capturar este Fraxure, recemos porque sí, ojalá, o no. Así que generamos números 2. La pareja. La pareja, bueno, huimos porque si me sale la pareja no puedo capturar este Fraxure. La pareja ha sobrevivido junto a su pareja. Podemos capturar un segundo Pokémon de ruta en esta ruta. Pero tendrán que tener, pues, estar juntos siempre en el equipo. Si metemos a uno en el equipo el otro tiene que ir igual y bla, 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 bla. Ya lo sabéis porque tenemos a Kyu y a Tibutaku. Así que primer intento, solo tenemos dos intentos por ruta para capturar. El primer intento ha sido ese Fraxure que no era capturable. Así que vamos con el segundo intento a ver si podemos capturarlo. Ahora no me va a salir nada. Segundo intento de esta ruta helada. Escolipede, veneno. Capturable. Y además me gusta, creo. Veneno, Escolipede. Bien, bien, vale. Si lo consigo capturar... Si lo consigo capturar, el siguiente Pokémon es efectivamente bicho veneno. Si lo consigo capturar para buscar a su pareja hay intentos indefinidos. Porque tiene que tener una pareja sí o sí, ¿sabéis? Porque le ha tocado ese rol. Así que tengo intentos indefinidos para buscar a su pareja. No tengo otros dos intentos para encontrar a un Pokémon que pueda ser su pareja, ¿sabéis? Vale, vamos a tirarle lo primero a todo la Velozball. A ver si conseguimos capturarle. Ojalá, tío. Por favor, por favor, por favor, por favor. Sé majo, sé bueno. No seas malo. Disparo lodo. Me gusta, ¿eh? Me gusta, Escolipede. Es que no sé. No sé. O sea... Joder, canto mortal. Me cago en tu madre, tío. Me cago en tu madre. Me cago en tu madre, tío. Si no se captura va a morir. Uno. Dos. Master Ball. Lo siento mucho, lo siento mucho. Lo siento mucho, tío. Es que... No sé. Igual me arrepiento, pero es que... Pero es que ya no puedo capturarle. Os explico. Si tiro una Ultra Ball... Y no se captura... Es que es mi última oportunidad. Porque si le tiro una Ultra Ball y no se captura... Tengo que cambiar de Pokémon. Porque Zenji tiene el canto mortal. Entonces tengo que cambiar de Pokémon y moriría este Escolipede. Simplemente tengo que tirarle una Ultra Ball... Y no se va a capturar si le tiro una Ultra Ball. Entonces perdería el Escolipede... Y perdería la oportunidad de capturar aquí... Un segundo Pokémon de ruta como su pareja. Y necesito Pokémon. Necesito Pokémon porque con la limitación... De solo tener dos intentos por ruta... Lo más probable es que las siguientes rutas no podamos capturar. Necesito este Escolipede. Pero es que la Master Ball... Pero es que si no, no lo voy a poder capturar. Porque es que no puedo capturar a este Escolipede, tío. Pero es que creo que la Master Ball ha sido... Ha sido una... A ver... Luego no las uso, tío. Es que siempre me dan Master Ball... Y siempre digo... Va, ya me la guardaré, me la guardaré. Acaba la serie porque he perdido. O porque he conseguido la Liga Pokémon, ¿sabéis? Y nunca la uso. Y necesito Pokémon. Así que... Mira. Luego me arrepentiré de... Porque la quería y no he podido usarla. Lo más probable. Vale. Pues Mote, que se va a llamar este Escolipede. Y ahora tenemos que capturar el segundo Pokémon de ruta aquí. Mote, mote, mote. Tengo que bajar un montón de los comentarios. Porque la mayoría... Todos los comentarios, ¿sabéis? Los primeros comentarios son siempre de Last Stranger o de Q. Siempre los mismos. A ver si los otros que veis la serie... Que espero que haya otros que veis la serie. Os animáis también a comentar. Rafael Moreno Solís. Pues Solís. Solís. Sí, Solís. Se va a llamar. Lo siento, pero es que Rafael Moreno... No sé. O sea, me gusta más Solís. Me hace más gracia. Además tiene tilde. Solís. Vale, pues vamos a buscar el segundo Pokémon de ruta. Que tiene que ser de tipo, repito, veneno, volador, tierra y agua. A ver cuántos intentos necesitamos para encontrarle. A ver, venga. A ver. Horda. ¡Oh, Vikai! Vikai. He visto a Vikai. Mi querido Nuzleaf. Qué penita, mi querido Nuzleaf. Mi Vikai. Y hay un Entei, ¿sabes? Ahí en plan escondidillo. Entre toda la mierda de Pokémon había ahí un Entei. A ver, venga. Venga. Bueno, si nos vamos a continuar, tío. Vamos a continuar avanzando y ya saldrá. Total. ¡Pampi! ¿Pampi? ¿De qué tipo es Pampi? Tiene un tipo normal. ¿De qué tipo eres? Tipo tierra, claro. Espérate. No lo he buscado, pero tipo tierra, ¿no? Ahora me acabo de enterar. Claro, tipo tierra. Tierra capturable, claro. Tierra capturable. ¡Pampi! ¡Pampi! Un Donphan. ¿Qué os parece? Un Escolipede y un Donphan. Buena combinación. Hombre, en cuanto a tipos, uno es tierra y el otro es veneno. Así que no está mal la combinación. Captúrate, 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 por favor. Por favor, no seas tan pesado como el Escolipede. Este, este sabe. Este sabe que lo voy a capturar sí o sí. ¿Sabes que lo voy a capturar sí o sí? Voy a estar aquí media hora con él o puedo capturarlo rápido. Pero con él voy a estar sí o sí. Así que ahí está. Pues parejita conseguida. Parejita conseguida. Vale, pues estoy buscando, pero no tengo motes nuevos en la mayoría de los comentarios. Bueno, todos los comentarios que me salen aquí o que estoy viendo. Ya les he puesto mote, así que voy a repetir motes y voy a empezar a poner motes de Pokémon. O sea, de gente que sigue comentando, ¿sabes? Y que su Pokémon ha muerto. Por ejemplo, el de Pablo. El Pokémon de Pablo murió, así que pues este va a ser Pablo también. Si queréis, si estáis viendo esto y no os he puesto mote durante la serie, ya sea porque igual no comentáis o porque se me ha pasado, pues dejadme en los comentarios que queréis mote y os lo pondré. Porque ya no veo más motes nuevos, así que si me lo comentáis, os pongo. Vale. Eh, que icar aquí. Aquí hay algo. Vale, por ahí está. Aquí. Ocasual. Mira, oye, pues para mí. Que las Pokémon me vienen siempre bien. Uuuh. Aquí hay otra cosa. Antihielo otra vez. Madre mía, con el antihielo. Estoy volviendo para el mismo lado. Creo yo. No. He vuelto para el mismo lado. Vale. No, estoy volviendo todo el rato para el mismo lado. ¿Cómo lo hago, tío? Pues no lo sé. Ah, mira, por aquí. Ahí está, por aquí. Mira, aquí tengo una Pokémon antihielo. Joder. Tío, tres antihielo ya. Pero, ¿cómo se puede ser tan pesado con el antihielo? Y, eh... Uh, esto va a ser más complicado. Porque tengo que chocar contra eso. Mira. Sí, pero tengo que chocar contra eso. Pero desde el otro lado. ¿Sabes? O sea... A ver, por aquí. Va, lucho contra ti. No quería luchar contra ti, la verdad. De hecho, te he estado saltando constantemente. Pero al final te voy a luchar contra ti. Y dejaremos por aquí el episodio ya. Y dejaremos por aquí el episodio ya. Y ya miraremos a ver... Cómo hacer esto de la brutalada del próximo episodio. Y ya lucharemos contra todo lo que hay aquí. Porque, obviamente, aquí hay algo. Patada, salto alta, evita el ataque. Oh, toma ya. Uh, qué dolor, eh. Esa caída. Esa caída, Blaziken. Vaya, por Dios. Y lo dicho. Lucharemos contra todo lo que hay aquí. Porque, obviamente, si el Mamoswine ese está alterado. No me acuerdo de lo que viene ahora. No sé si es que está el Team Flare. O lo... No me acuerdo, la verdad. Pero algo hay. Eh, hay gigas. ¿Qué tipo eres? Eres a cero algo. ¿Fantasma? Fantasma cero, efectivamente. Me encanta cuando... Digo tipos al azar porque digo, creo. Pero no estoy muy segura, ¿sabes? Y lo acierto, sorprendentemente. Vale, pues vamos a continuar. Vamos a continuar a nivel 40. Tengo que empezar a dejar de usar a Stranger y a Zengyte. Espada Santa. Oh. Uh. Ah, uh. No le mato. Vale. El siguiente sí le mato. Y hemos visto que Espada Santa no me mata. Ni me hace mucho. A pesar de que es súper eficaz. Y yo pensaba que me quitaría más. Pero bueno. Vale. Pues vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. Episodio 27 ya. Joder, si yo. La serie se me está pasando volando. Un nivel 46 Zengyte. Para el próximo episodio no lo vamos a usar. Porque se me está estrelleveneando. Lo he dicho. Episodio 27 ya. La serie se me está haciendo volando. Al final normalmente estoy acostumbrada a subir un vídeo de Pokémon a la semana. Y pues eso hace que al mes solo suba cuatro vídeos. A los dos meses ocho. ¿Sabéis? Entonces pues las series se suelen hacer súper largas. En esta ocasión. En verano hemos estado subiendo tres vídeos a la semana. O sea, en dos meses. Hemos hecho ya prácticamente más de la mitad del bloque. Entonces pues no sea así. Yo creo que a mí por lo menos me gusta más. Ojalá pudiese subir más vídeos diarios. Y así las series las vaciamos bastante más rápidas. Y bastante más dinámicas. Pero bueno, eso. No puedo. Así que de momento vamos a ir con dos vídeos a la semana. Que es lo que os he prometido que voy a intentar cumplir. Así que eso. En fin, que me enrollo como siempre. Las despedidas siempre. Bueno, ya las introducciones siempre me enrollo un montón. Y al final el vídeo se hace más largo por mis despedidas y por mis introducciones. Que es lo que es el vídeo en sí. Pero bueno, lo he dicho. Como siempre espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Pokémon X Apokalok. Próximo episodio con un nuevo equipo que espero que un poco más completito que este. Conseguiremos la ruta helada que me voy a perder. Ya os lo aviso desde ya. Me voy a perder. Así que espero no perderme mucho. Y veremos a ver lo que se viene y que tiene tan preocupado a nuestro querido Mamoswine. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio de Pokémon X Apokalok. En fin, nada más. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!